Amigos de invaporenlinea.com, les damos la bienvenida a este resumen de noticias de este miércoles 1 de diciembre del 2021. Empezamos. La mañana de este miércoles, un grupo de pacientes con cáncer protestaron a las afueras del Hospital San Vicente de Paul, en Ibarra. Aseguran que no existen medicinas ni en el servicio público ni en el seguro social. Hasta el momento no tienen una respuesta, mientras que su enfermedad sigue deteriorándose ante la falta de estos consumos. Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lamentó este miércoles 1 de diciembre del 2021 que las autoridades ecuatorianas hayan decidido detener la nueva fase de reapertura de las escuelas por la propagación de la variante del coronavirus, Omicron. En un comunicado, la UNICEF considera que el cierre debe ser considerado como la última medida. Y recuerda que la evidencia demuestra que las escuelas no son un poco de contagio si se siguen los protocolos de bioseguridad. La tarde del martes del COE Nacional postergó el retorno de clases hasta el próximo 7 de febrero del 2022. Y en otros temas, el puente de Rumichaca, que une a Ecuador con Colombia, amaneció este miércoles 1 de diciembre cerrado por una protesta de un grupo de manifestantes colombianos. Según Omar Benavides, comerciante de la ciudad fronteriza de Ipiales, la medida de hecho es para exigir que se permita el paso de personas entre los dos países. Lamentó que la apertura de la frontera, que debía iniciarse desde hoy miércoles, de manera gradual, no se contemple inicialmente el tránsito peatonal, sino solamente a los vehículos de carga. Los dos países acordaron postergar la apertura fronteriza para el próximo 15 de diciembre. Y en los deportes, después de la reunión del directorio del Barcelona Sporting Club, realizada la noche del martes 30 de noviembre del 2021, se generaron reportes en medios digitales y redes sociales sobre una aparente salida del director técnico Fabián Bustos. Sin embargo, el periodista Carlos Lube Morales informó en su cuenta de Twitter que recibió la llamada de la presidencia del Barcelona Sporting Club, Alfaro Moreno, quien desmintió que Bustos esté fuera del club torero. Así concluimos este reporte. Les agradecemos por su atención y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales e ingresen a nuestro sitio web www.imbaburenlinea.com. Buenas tardes y un buen inicio del último mes del año 2021. ¡Gracias!